Seguimos buscando lo que son los nances, pues Genesis ya se me adelanto, ando impaciente porque me dice vamos ligero, vamos ligero mami a buscar al otro pues ahorita seguimos buscando nances pues y siempre agradecerle porque andan pendientes ahí y andan acompañándome, seguimos amigos. Seguimos aquí pues, aquí hay palos de mango también, por cierto ya tienen, que el de allá tiene ya mango. ¿Qué dijo mamá? Ese es un sueño que tiene mi papi, puede tener bastantes calitos frutales y gracias a Dios se le ha conseguido. Tiene también lo que es un palito de zapote, este es un palito de zapote, está en proceso todavía, estos creo que crecen bastante para echar la cosecha, pero esta planta dice ya y Genesis se me adelanto y me dice que no le gustan los nances, pero creo que hoy sí ya le gustan. Es que ella dice que no le gustan las cosas y no se anima a probarlas, pero hoy sí se animó a probarlas, ¿le gustó? ¿Verdad? Como no la había probado y es que no le gustaba. Sí, pero eso es como le digo mi amor, esos no se cortan porque no han caído, no están buenos todavía, cuando están buenos ellos mismos, ellos solitos caen, es el punto de ellos, porque si ustedes miran un nacejolo porque lo miran que está maduro, dice lo voy a cortar y lo aprueba, pero está bien amargo. Entonces el punto de ellos es que ellos solos caen, no hay necesidad de cortarlos, nosotros una vez que fuimos a cortar nances pues habían poquitos botados y arriba bastantes maduros y dijimos a subirlos, a sacudir el palo, ellos cajeron. Pero porque nosotros los habíamos botado, no habían dado el punto todavía, cuando los pusimos a recoger los nances estaban bien, bien tetelques. Entonces por eso le digo yo a las niñas que ellos solos tienen que caer y este pues tiene más poquito porque creo que dos cosechas lleva. Como pueden ver esta parte ya los tiene grandes, todos estos, pero si vienen a este extremo de aquí, hay más pequeños ven, como que fueran dos cosechas las que va a echar, estos están más chiquitos, todos estos ven. Todos estos ven. Sí, estos no todos están. Y es mejor porque así no se acaba la. Mami, mamá, es bastante difícil. No, mi amor, recojamos la cosecha. Los que están buenos salen y ya de ahí los que están más tiernitos pues. Mami, este, ahí en la casa se los voy a comer. Ahí en la casa se los voy a comer. Sí. Paz pues ayúdenme a esta cosecha. Aquí la he hecho. Ahí en la casa se los voy a comer, dice. Allá, mire, mi amor. ¿Sí? Allá, ahí ve. Va allá, cortó. ¿Qué te gusta? Sí, ese sí está bueno. ¿Vale, traes? Lilo, he hecho una bolsa. Esta, mamá. Este, ve. Este por eso tiene el acaiomi. Sí, échalo, pues. Este está bueno. Este acá ya tiene el... El boladito, pero... Sí, ya está bueno, ya está madurito. ¿Ya ves? Este, mamá. ¿Ya tiene boladito? Pues sí, porque... Mira, eres tipo uno, mira. Ay, se me ha... Ayúdame, pues. Acá se me ha tope. Se asustó, porque para ti el nace no pasa nada, mi amor. Ah, alí, porque el nace. No, si no, toma. No, toma. ¿Recojas los dos, pues? Sí, mi amor, son de los mismos. Papá, recógelos, pues. No, lo voy a quitar por el ladito. Este no tiene. No. No, se me ha tope los dos. ¿Cómo tiene? Mami, y este, y este por... Lo vas a patear. Míres, ya le va a poner el cuarenta. Este no está bueno. No. Es que agarró la zarpa. Espérenme, ya le lloro. Quedó capturada. Espérenme, espérenme. ¿Vale? Esto no se toca, porque esto es zarpa. Ay, que sucia. ¿Quiere agüita? No, pero este no. No, eso no le digo que no. Pues, mi amor, eso no está bien. Má, esto se cayeron. Mira, ¿quiere agüita? Sí. Trajimos agüita ahí, pues. Mami. Mami. Está bien fuerte el sol. Má. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos poniendo otro palo de enlace? Mami, quizás ya no hay solo estos dos. ¿Vale? Ojalá que me lo echen en la nariz. No, mire despacito. No, mire despacito. Mami. Mami, ¿ya está donde hay? Ah, mejor, mami. Mejor escogemos. O sea, no se buscamos con yo. Yo le digo, allá está abajo lo voy a decir. Pásate, pasa. Mami. Pero yo no he buscado el niño. Allá está muy grande. Seguimos mostrándole a mí, a los amigos. Los palitos de enlace, los enlace. Vengan, vengan. Los tipos de árboles que se han plantado. No tiene pena. No, mi amor, esa no tiene. Los tipos de árboles que ha sembrado aquí mi papá. Y como también, como les comento, a todos ustedes, amigos, pues a él le encanta lo que es cultivar. Cultivar, cultivar, sembrar árboles. Aquí siembra lo que es milpa. Todos son, bueno, el año pasado sí lo hizo, me imagino que no por los arbolitos, porque estaban chiquitos. Aquí está la mazorca, pues esta se les quedó ahí de los cultivos. De verdad que está otra. Sí, esta es, tiene gusto. Pero es que más dulce. Más que a mami es que hay muchos botados, hay muchos. Esto lo vamos a llevar para los pollos. ¿Papi? Para los pollitos. Como ahorita solo maizillos les estoy echando porque no tengo bastante maiz, entonces solo maizillos les he comprado. Y a ellos les gusta el maiz. Vamos a llevar. ¿A dónde, mami? Aquí, pero no tiene. Ay, ay, aquí no me cuente. Si estás cuidadito, ya sabe. Y aquí también siembras lo que son, pero esta sí tiene, los que son ayotes. Con cuidado, mami. Hayotes, aquí es donde los recogen todos, los cortan todos y con mi mamá se vienen a sacar la semilla, porque a veces, como dice él, le dan ganas de un pollo, un aguaste, pues ya tienen ahí las semillas solo de prepararlos o un garrobito, algo así, ya tienen ahí las semillas para hacer. También, no sé si ustedes han comido este huevo, huevo este, así este, como se llama en el aguaste, los huevos que se hacen. ¡Qué grandote, papi, papi, mire qué grandote, veis! ¡Oh, qué grandote! ¿Y este por dónde venía, pues? Estos son son chiquillos, veis. Ajá, los huevos se pueden poner ahí en durar y luego se parten en dos y ya de ahí se hacen en el aguaste, se hacen en el aguaste. Mami, mire, este leno me está enseñando que me lo comen. Venga, pues sigamos. Se hacen así, como les digo, duro y también se pueden hacer huevos estrellados. Se ponen a, se estrellen, no sé si saben qué es un huevo estrellado, pero un huevo estrellado es... Este sí, mire. Se pone el aceite a calentar y ya cuando está bien caliente se echa el huevo, pero sin destriparlo. Nada más se rompe así, se echa. Y luego del mismo aceite se le está echando así arriba para que se endure. Ya luego de ahí se le da vuelta para que se endure del otro lado y luego se sacan y ya de ahí se pueden hacer en el aguaste. ¿Qué, mi amor? La bota se le ha calentado y ya le vamos a ir para la samba. Vamos a salir así, vamos a buscar la samba. Como es hula, se le han calentado las botillas. Démosle pues, sigamos pues. ¿La chinello? No, pues, pero vamos a echar las más altas. Vamos a llevárselas a los pollitos para irles a dar comida. ¿Papá? Estar contentos porque las llevamos más ahí. Están contentos de eso. A mí les gusta, María. ¿Cómo le iría a caer? La huachinella porque ya se le calentaron. ¿Cómo es hula? De hula. De hula. Se le han calentado las botillas. Fracasó, creo yo. Ni una vez la había sacado así al monte. Desde la primera vez. Una vez que fuimos a Sonzonate, pues la vio. Les voy a seguir contando la historia, pero vamos a seguir caminando. La vi ahí en un puesto que pasamos de ropa usada. Ahí hay ropa usada. Hay zapatos usados. Mami, cuidado con los pibes. Sí, mi amor. Hay zapatos usados y pasamos a ver. Por cierto, a veces andaba Don Ramón. Con Clary. Y Chequelito también. También hemos ido a Sonzonate. Porque ahí un amigo nos había regalado ahí para que nos fuéramos a comer una pizza. Por cierto, saluditos ahí al amigo Luis Castellano. Agradecerle, pues. Porque ese día, pues, la fuimos a pasar bien. Y ahí nos regaló a nosotros unos dolaritos ahí. Entonces pasamos a ese puesto. A buscar nosotros con la Clary. Y ahí un vestido hacíamos nosotros, pues. O algo. Y la vio Chequelito. Esa botilla. Y le gustaron. Y comienza. Mami, cómpremelas. Cómpremelas. Le decía. Y le dice la clara. Pues nosotros seguimos buscando. Busquemos después. Porque solo estaba esta. Y un par rosados. Entonces, y el Chequelito esta quería. Y dijimos a darle vuelta a la caja. Iba a andar buscando. Y no hallamos la otra botilla. Solo una. Entonces, ya de allí. De tantos nodos le decíamos al Chequelito.